A ver, ¿quién quiere un caramelo? Yo, 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 yo. Aunque no sé si os los merecéis, ¿eh? Vamos a ver, contadme. ¿Se puede saber por qué os habéis enfadado? Porque Belén dice que la gente no se quiere para toda la vida. Y eso es mentira. Los cuentos de princesas sí que son mentira. No comen perdices. Y al final, la princesa se queda sola y triste. Bueno, no, las cosas no siempre son así. Mira mi mamá, desde que mi papá se fue con la secretaria de las tetas de silicona, está muy sola. Y llora mucho. Yo no quiero llorar. Y si me tengo que quedar solterona, pues hala. Me quedo como tú. Vamos a ver, ¿vosotros alguna vez habéis jugado con esas máquinas en las que se les mete un euro y con un gancho se pueden coger cosas? Sí, que hay juguetes abajo. Sí. A mí una vez me tocó un peluche. Y a veces no coges nada. Bueno, así es la vida. A veces te arriesgas y eres feliz. Y otras, no tanto. Antes de intentarlo, nadie sabe si va a salir bien o mal. Así sí, tu mamá ahora está muy triste. Es porque antes fue muy, muy feliz con tu papá. Como yo, que echo mucho de menos a mis papás. Porque les quería mucho. Vamos a ver. ¿Qué prefieres? ¿No querer nunca a nadie para no sufrir? Bueno, no te pondrás triste, pero tampoco estarás contenta. Y a base de no estar nunca contenta, una se va poniendo muy, muy triste. Créeme.